El presidente del Partido Revolucionario Dominicano en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Siquio ONG de la Rosa, afirmó este viernes que esa organización política todavía no tiene candidatos a ningún cargo de elección, ya que serán escogidos a partir de octubre, a través de convención de delegados, de dirigentes o por encuestas. Esta semana que pasó, específicamente el miércoles en la tarde, hubo una reunión con todos los alcaldes activos de nuestro partido y los diputados. O sea, que se está en ese proceso, pero de una manera ordenada y silenciosa, porque todavía no es momento de propaganda política, sino de trabajo administrativo para los que van a participar. Esa es la palabra, y por eso se ve como si fuera una timidez, pero se está trabajando arduamente en eso. Y hay un gran entusiasmo, hay muchos aspirantes, mujeres y hombres, jóvenes, que van a ir en la boleta. Y el PRD lleva un ritmo de que va a llevar candidatos en todos los municipios, en toda la provincia del país. Siquio ONG de la Rosa no descartó las posibilidades de que esa organización política continúe aliada al Partido de la Liberación Dominicana. Eso está permanentemente sobre el tapete. Inclusive, ambos han hecho reservas, tienen la obligación de hacer las reservas del 20%. Lo que pasa es que como todavía tienen fechas que les permite darle un poquito más de larga a eso, no se ha concretizado lo que finalmente se vaya a concretizar. Eso no quiere haber dicho de que en un momento determinado también eso pueda quedar disuelto. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.